¡Hola a todos! Aquí los Noobs, estamos haciendo un nuevo video para el canal, esta vez de Lego Custom, es mi primer video, el primer video de nuestro canal, así que esta vez vamos a hacer a un, con ellos a un, meisbolista de Lego. Primero voy a, cogerle, primero vamos a ocupar un pantalon rojo azul, que este tipo, yo no sé qué tipo, pueden ver en las calles, todas, así, tienen este guantecito, ¡Oh no! Chicos, se cayó, tienen este guantecito, este, le servirá mucho, pero si no, pónganle otra mano, yo tengo este, vamos a poner el suelo, y el do, y la pelando, miren, miren, luego le vamos a poner un guantecito, mi madre, miren, 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 esto, ya tengo diez, de nuevo cupones de una cabeza, lo que sea, pero no, le voy, le voy, lo no sea, pero yo le voy a comprar esta, y lo más importante que es una cachucha pero yo tengo esta que yo tengo que ir de un tren porque se me ponen las dos cachuchas y los dos cachuchos tengo y la voy a poner esta y así quedaría así quedaría este así que chicos espero que se suscriban al canal va a haber más gameplays de Fortnite, de Free Fire y de... no me acuerdo cuando se llama el otro pero esta es también del ego que se va a ver adiós